Bienvenido al episodio 8. No te pierdas ni un detalle suscribiéndote al canal. Sakura esquiva algunos de los ataques de Togame, pero él puede notar que algo anda mal y hay confusión en los puños de Togame. Sakura pensaba que eligieron esta pelea porque sabían todo, pero claramente Tokami no lo sabía. Sakura quiere respuestas, así que le preguntó a Tokami por qué golpeó a esos tipos. Él pensaba que cualquiera con poder podía hacer lo que quisiera en Lion's Head, pero se sorprende cuando Tokami explica que este no es un lugar para basura. Togame estaba tratando de deshacerse de todos los basura de su grupo cuando se encontraron con Bofuren en el puente. Pelear contra Bofuren era la obsesión de Choji y Togame pensó que desencadenaría algún tipo de cambio. Sin embargo, esta pelea solo los ha llevado a ser destrozados. No hay vuelta atrás para Togame, porque en ese día lluvioso decidió comprometerse con este camino equivocado. Sakura una vez más cuestiona lo que está tratando de hacer, pero se sorprende cuando Togame simplemente dice que quiere ir a las montañas. A Sakura no le importa nada de eso y solo señala que Togame es uno de los basura de los que quiere deshacerse. Hace las cosas que hacen los basura y Sakura piensa que es bastante patético por eso. Sakura quiere hacerle darse cuenta de eso él mismo, así que lo hará ganando la pelea. Cuando eso suceda, Sakura está seguro de que Togami dejará de ser patético y se convertirá en un tipo impresionante con el que querrá pelear. Togami piensa que eso es bastante egoísta de parte de Sakura, pero a Sakura no le importa. Esto es simplemente lo que significa imponer tu voluntad en una pelea. Mientras Sakura ataca, declara que no importa lo fuerte que sea su oponente e incluso si su oponente le salvó la vida, nunca desvía la mirada ni distorsión a quien es. Esto desencadena una vez más la memoria de Togami sobre lo sorprendido que estaba cuando Choji le dijo que podía irse de Lion's Head si no le gustaba su visión. Togami decidió que haría todo el trabajo sucio para que Choji pudiera seguir sonriendo con todos. El ataque de Sakura golpea y también lo hacen sus palabras. Togami ahora se ríe mientras felicita a Sakura por ser realmente bueno en provocar a la gente. Togami golpea a Sakura y Sakura se alegra cuando puede notar que Togami finalmente se está poniendo serio. Sakura le da el apodo de Scraggles, pero Togami se quita las sandalias en preparación para una pelea real y exige que lo llamen por su nombre real. Togami finalmente está listo, así que llama a Sakura por su nombre y le dice que es hora de pelear. Los dos luchadores van con todo ahora, aterrizando varios ataques el uno al otro y la multitud se queda en silencio mientras observan la pelea absoluta. Ninguno de los dos se contiene, pero la multitud está aterrorizada cuando notan que Sakurama y Togami se están riendo a pesar de tener una pelea tan violenta. La pelea es absolutamente brutal mientras se destruyen el uno al otro con una lluvia de ataques, pero claramente ambos se están divirtiendo. So observa con asombro ya que no tenía idea de que Sakura era tan buen luchador. Nirei no entiende muy bien por qué, pero se le llenan los ojos de lágrimas ya que su pelea ha tocado su corazón de alguna manera. Incluso Hiragi y Umamiya están impresionados con Sakura. Choji, por otro lado, observa la pelea en completo silencio. Sakura sigue luchando, pero algo realmente lo confunde. Se supone que está peleando contra un tipo que hace cosas realmente patéticas, así que no puede entender por qué pelear contra Togami se siente tan cómodo. Sakura también se sorprende porque nunca lo han llamado por su nombre durante una pelea antes. Togami también está pensando mientras nota que Sakura se está divirtiendo irritantemente durante su pelea. Eso no es todo, ya que puede notar que los movimientos de Sakura están mejorando con cada momento que pasa. Togami ni siquiera puede ocultar su propio disfrute mientras le dice a Sakura que lo dé todo y ambos se lanzan el uno contra el otro. La pelea alcanza su punto máximo cuando ambos se patean en la cara al mismo tiempo y colapsan en el suelo. Nirei está horrorizada, pero los dos luchadores simplemente se ríen. Togami nunca supo que las peleas podrían ser tan divertidas y Sakura siente lo mismo. Sin embargo, han estado luchando lo suficiente, así que deciden terminarla. Los dos se lanzan uno contra el otro una vez más y preparan su puñetazo más poderoso. Justo entonces, Togami piensa en cómo Sakura dijo que nunca distorsionaría a quienes por nadie. Esto hace que Togami se dé cuenta de que debería haber luchado contra lo que Choji le dijo ese día. No lo hizo, y en su lugar apartó la mirada. Togami no pudo superar quién era, pero ve el potencial en Sakura. Está seguro de que Sakura se volverá aún más fuerte de lo que es ahora porque no tiene miedo de imponer su voluntad sin importar quién sea su oponente. Togami solo espera que Sakura nunca cambie. Togami decide no seguir con su puñetazo, y en su mente agradece a Sakura por ayudarlo a finalmente entender. El puñetazo de Sakura es el que realmente impacta, así que Togami declara que ya no puede moverse y se rinde. La audiencia está atónita, ya que nunca han escuchado esas palabras de Togami, el tipo que se lanza riendo incluso en situaciones peligrosas. Incluso los chicos de Both Yorin están sin palabras. Sakura está realmente enojado y no puede entender por qué Togami simplemente se está rindiendo. No está contento con cómo terminó su pelea y exige saber por qué Togami decidió perder a propósito. Sakura es interrumpido por el emocionado Choji, quien le gustaría pelear con Sakura algún día. Sin embargo, en este momento, Choji está listo para pelear con Umemiya. Togami insta a Choji a cancelar toda la pelea porque ha llegado a darse cuenta de que estaba equivocado. Choji está demasiado emocionado por pelear con Umemiya como para escuchar, así que Togami insiste aún más. Sin embargo, justo entonces, todos se sorprenden cuando Choji ataca a Togami y le dice que simplemente se calle ya. Choji declara que Togami acaba de perder, así que tiene que callarse. Esto hace que Sakura pierda completamente la calma y se lanza a golpear a Choji, pero Umemiya aparece de la nada para detenerlo. Umemiya explica que es hora de cambiar de lugar, pero Sakura está tan enojado que no puede retroceder. Umemiya señala que parece que Sakura ha tenido una gran conversación y defender a Togami es prueba de ello. Togami se sorprende cuando Umemiya le pregunta si podría dejarle el resto a él. Togami lo permite, así que se retira del escenario y también lo hace Sakura. Sakura, con su típica actitud enojada, le dice a Umemiya que lo golpeará si pierde contra Choji. Mientras Sakura se retira del escenario, no puede entender por qué le enoja tanto que atacaran a Togami. Piensa en lo contento que estaba Umemiya por haber tenido una conversación adecuada, pero aún no puede entender, ya que no escuchó ninguna palabra de sus puños. Nirei atrapa a Sakura cuando casi se cae y los demás lo reciben de vuelta. Hiragi sabe que a Sakura no le gusta cómo terminó la pelea, pero explica que fue la forma de Togami de arreglar las cosas. Además, Hiragi felicita a Sakura por haberlo hecho muy bien, pero Sakura aún no sabe cómo aceptar un cumplido. Choji está emocionado por finalmente poder pelear con Umemiya, pero Umemiya quiere preguntarle algo primero. Umemiya quiere saber si Choji sintió algo después de ver la pelea entre Togami y Sakura. Choji no tiene ni idea de lo que está hablando, así que Umemiya dice que es una pena. Choji no sabe por qué es una pena tampoco, pero realmente no le importa. Todo lo que sabe es que es realmente injusto cuántas personas fuertes tiene Furin y que no es nada parecido a Lion's Head. Choji se da cuenta de que todos en su grupo son tan débiles y determina que por eso no puede ser libre. La audiencia se sorprende al escuchar a Choji hablar de esta manera y no pueden creer que esta sea su verdadera opinión sobre ellos. Choji deja claro que solo le importa el poder, ya que encuentra consuelo al saber que si gana, Furin será suyo. Choji piensa que Umemiya parece que siempre se está divirtiendo mucho porque es más fuerte y más libre que cualquiera en Furin. Si puede demostrar que es más fuerte que Umemiya, Choji está seguro de que esta vez será libre y comenzará a divertirse más que nadie. Se regocija al poder finalmente poner fin a todos sus días aburridos. Choji ahora se vuelve hacia Umemiya y le exige que le entregue Furin. Comienza su ataque saltando sobre Umemiya y lanzando varios puñetazos. Umemiya logra quitárselo de encima, pero Choji sigue atacándolo. Los chicos de Bot Yorin están atónitos, ya que nunca han visto movimientos tan temerarios en una pelea antes y piensan que Choji es un monstruo nato. Hiragi piensa que tiene sentido, ya que Choji es el líder más joven en la historia de Lion's Head. Sakura aún tiembla de ira, pero se da cuenta de que las cosas no habrían salido bien para él si Umemiya no hubiera detenido su puñetazo. Sin embargo, eso no es todo lo que le molesta, ya que Sakura sabe que solo fue contra Togami porque Togami se contuvo al final. Sakura no se rinde y se vuelve más decidido que nunca a volverse mucho más fuerte. Choji continúa usando su estilo de lucha aparentemente temerario para mantener a Umemiya en alerta, pero se detiene por un momento cuando Umemiya tiene algo que decir. Umemiya explica que las cosas seguirán siendo difíciles para Choji si sigue diciendo cosas como Si hubiera, podría haber, debería haber. Choji ha tenido suficiente de las palabras de Umemiya, ya que no tienen sentido, así que simplemente se lanza a otro ataque. Umemiya muestra lo aterrador que puede ser con un puñetazo que hace que Choji tenga que retroceder. Umemiya está decepcionado de que Choji no entienda lo que está tratando de decir. Y Choji se sorprende cuando su nariz comienza a sangrar, aunque el puñetazo de Umemiya nunca aterrizó. Umemiya declara que, contra alguien que no puede entender lo que está diciendo, está 100% seguro de que no perderá. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.